Me has llamado Ni siquiera sé por qué lo pienso, tanto es más No me importa si vienes o si vas Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy infiel y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas perdido Yo soy infiel y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas perdido No lo has hecho bien, el juego es duro contra mí Soy mucho más fuerte, soy mi especial Y ahora que me llamas me da pena Porque a ti, muy en el fondo, te quise de verdad Me has engañado, me has humillado, burlado y demás Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad Y ahora que, muy en el fondo, te quise de verdad